En la tarde noche de hoy, a las 16 horas se reúnen los trabajadores y trabajadoras ya jubilados, afiliados al sindicato, se reúnen aquí en la seccional a celebrar la asamblea de circunscripción y a las 20 horas los trabajadores en actividad que convoca nuestro sindicato. Se celebrará entonces la asamblea de circunscripción de la ciudad de Colonia. Mañana nos espera Carmelo, luego llegaremos hasta la ciudad de Freyventos y el día jueves a la ciudad de Mercedes. ¿Eso qué significa? El sindicato tiene que armar asambleas por región y enviar delegados, mandatados, según esta asamblea, para la Asamblea Nacional de Delegados que se reúne el 18 de noviembre. Los temas principales en esta oportunidad que estamos trayendo en las distintas localidades son el de seguridad social, donde obviamente Caja Bancaria tiene un rol reponderante en la discusión, una moción sobre derechos humanos y el balance que es algo obligatorio que tenemos por estatuto de presentar a los trabajadores. Me pregunto por la moción de derechos humanos, ¿a qué se refiere? Bueno, una temática que en nuestro país no ha resuelto aún. Quisiéramos que ya no ocupe lugar en la Asamblea Nacional de Delegados, pero mientras la verdad que se busca, que se procura y que no se alcanza, mientras hay reservios legales que impiden que accedamos a la verdad, no podremos alcanzar la justicia requerida. Y entonces los trabajadores organizados de este país invocamos y reclamamos verdad, memoria y justicia. Y bueno, hoy nuevamente, hace dos años fue la última Asamblea Nacional de Delegados a EBU, el 18 de noviembre en Montevideo se leerá nuevamente una proclama y hasta el momento ha recogido la unanimidad de todas las asambleas que se han desarrollado y así esperamos que se siga ratificando en todo el país, de manera de elevar muy fuerte nuestro reclamo de verdad, memoria, justicia y nunca más. Cada desaparecido nos duele a los bancarios como al resto de los trabajadores. Nosotros en particular además tenemos cuatro compañeros que aún no sabemos de ellos y bueno, siempre sus nombres están presentes hasta que aparezca el último.